A nosotros como foro de seguridad, la devolvación de la tasa sabíamos que iba a llegar, pero el 31 de diciembre como estaba acordado, lo que nos preocupa a nosotros, perdóname, lo que nos preocupa a nosotros es justamente esto que lo hacemos ahora, a ver si alguien nos podía explicar, que por eso se enviaron notas a las diferentes áreas para que estuvieran con nosotros, es de dónde va a salir el dinero para cubrir noviembre y diciembre. ¿Qué va a pasar con la seguridad de los vecinos de Estado? Pero yo quiero decir una cosa, cuando se fijó la tasa, la tasa se fijó como una tasa de seguridad por un año. ¿Cierto? Eso dice la fiscal impositiva, por un año. O sea, ahora el trascendido y el motivo de esta reunión, y para que todos los vecinos lo sepan, es que está la versión de que aparentemente desde el Consejo Deliberante, porque algunos dicen desde el Consejo Deliberante, otros dicen del Ejecutivo. Pero la cuestión es que nosotros hoy citamos a los concejales, al Intendente, al Intendente también lo llamé yo por teléfono, al Doctor Alberto Pérez también, y me dijeron que iban a estar en una... Dicen que hay un acto en un acto. Bueno, ellos dos me dijeron que estaban en un acto, que ya estaba programado, y los presidentes de cada bloque del Consejo Deliberante, y el presidente del Consejo Deliberante, que si la Cámara hace un paneo, no están presentes, y que nos dijeron que nos acerquemos sin cámaras a su recinto. Eso es lo que nos dijeron verbalmente a Terellón. A mí lo que me gustaría es saber si el Ejecutivo nos da una respuesta, que fue la propuesta del Ejecutivo, hay que aclararlo, porque me parece que la ciudadanía se merece una respuesta. Nosotros, como representantes del foro, nos merecemos una respuesta, y que la gente de la Cámara, porque así como nosotros estuvimos todo este año remando y remando y remando, y muchas cosas fueron gracias a la presión del foro, y otras porque, bueno, hubo un compromiso de la provincia, y otras porque el Ejecutivo se puso a la altura de las circunstancias, incluido el Secretario de Seguridad, y los concejales tienen también la obligación de darnos una respuesta. Me parece que son nuestros representantes, no tienen una banca y están así, atornillados. Dios mío, ¿qué es esto? Si no es la República. No, por supuesto que no. O sea que no tenemos la respuesta necesaria. Estamos acá, lamentablemente, mirándonos las caras uno con otro sin obtener una respuesta. Y en esto, Julio acompaña lo que estamos diciendo, porque en realidad acá queda en juego él, con incertidumbre, que no sabe cómo va a ser para poder cubrir los gastos los meses que le faltan. Entonces, en esta circunstancia, uno tiene que pensar en la derogación de una tasa sin previo aviso, porque a nadie se nos comunicó nada, siendo que estaba el 31 de diciembre, no sabemos con qué objetivo, porque derogarla ahora y esperar dos meses más, como estaba pactado, me parece que no tenemos... Y otra cosa, yo no quiero que la gente piense que soy frotazo, o sea, no quiero decir que estemos a favor de cobrar impuestos, 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 que no se malestimprete, ¿eh? Acá lo que yo necesito es que el que tiene que dar una respuesta dé la respuesta que tiene que dar. Y otra cosa, cualquier acto de gobierno de cualquiera de los tres poderes tiene que ser fundado. O sea, yo mínimo cualquiera sea la decisión, como pueblo, como vecina, quiero que sea fundado. Es por esto, por esto, por esto, y que nos garantecen que van a estar los recursos, porque si no tenemos recursos, y lo dijo Julio, más también tasa sin tasa no, tienen que estar los recursos. Más allá de eso, o sea, si no tenemos recursos, ¿cuál seguridad vamos a tener? Y otra cosa, no es sobre la seguridad pensar en pagarle a la policía, pagarle a la cámara, hay que pensar en la prevención, lo que significa la prevención de seguridad. ¡Gracias!